Está también para arrebatar la pelota Camilo Cándido, veremos quién le pega Ubica Zavala y ubica Camilo Cándido, la pelota Viene también a mostrarse cerca de Balón Polenta, pero le va a pegar Zavala Va a venir el centro, pide Fagunde, va a centro, entra en varios Saca con golpe de cabeza, muy bien la pelota por el medio, Juan de Dios Pintado Recoge la pelota, dejó Lozano Lozano echó el balón por la izquierda, centro de Cándido Entró para tomar Fagunde, salta mal un hombre defensor, tomó Fagunde ¡Está! Fagunde, la pelota le queda bollando en el área La agarra Fagunde, hace un movimiento de cuerpo y tira abajo Arrojando la pelota en el arco Violeta Está ganando Nacional por 1 a 0, Fagunde Está mostrándose mejor Nacional Y Fagunde se aprovecha una jugada personal cortita en el área Para decretar la apertura defensor 1 Nacional 0, Fagunde a los 18 minutos Al son de Zavala, la sinfonía de Nacional suena como nunca Con la generación de fútbol, lo tuvo contra las cuerdas 12 minutos a defensor Y en el último, llegó el gol de Fagunde con una tranquilidad bárbara Se acomodó y definió, Dufur no pudo Nacional merecidamente se pone en ventaja Zavala dirige la orquesta y quien lo interpreta mejor es Fagunde Marca el tanto de apertura, gana el tricolor 1 a 0 Ataca pintado, pintado para Balboa Balboa con la pelota dentro del área, marcado por Polenta Lo marca también Boca Negra Va la pelota para atrás, entregada para Elisari Domina la pelota Elisari, Elisari entregó el pase para Rodrigo Pérez Elisari, Elisari por bajo atrás, entregó la pelota de Los Santos De Los Santos al medio, envían el balón que dominó por la punta derecha Elisari Levantó un centro por la izquierda, va para el ojito Rodríguez Colocó para Valiente, peligro de gol, eh, tiro bajo Rebota, gol Gol en contra Gol en contra Gol en contra Gol de defensor Cándido quiso sacar la pelota y la metió en su arco Cándido Vino el centro, el puntero Valiente Yo le dije peligro de gol La pelota arrasante fue cerca de la goal line Y Cándido que la quería sacar la metió para empatar Defensor 40 minutos del primer tiempo, gol en contra de Cándido Está en 1 a 1 Nacional Defensor La falta de eficacia que tenía Defensor para resolver La encontró con su propio rival Cándido introdujo la pelota en su propio arco Cuando la quiso sacar Valiente por afuera Invadió por izquierda, empata Defensor Que había reaccionado después del gol de Nacional Ese es el lugar más claro de Valiente Cuando juega allí, adentro del área Llegó para rematar Cándido la introduce en su propio arco Empata las cosas Están 1 a 1 Va a sacar la pelota El guardameta tricolor Estos muchachos están recargados Seguro hicieron la recarga Entretenimiento de Antel Él disfruta 30 días de estar plaza y además 20 gigas por 1.350 pesos Va para Boca Negra Boca Negra rasante Juega la pelota en derecha Vuelve a tomar la Nacional por intermedio Lozano Lozano tocó la pelota para Boca Negra Boca Negra ataca por la mitad del campo de juego Envía para atrás la pelota en dirección de Polenta Para Boca Negra Boca Negra con el varón camina Línea media de Nacional Se viene contra la línea central Levantó centro largo Entró Zavala Le erró el cabezazo El defensa del conjunto Violeta Le toco como penal Cobró penal contra Zavala Cobró penal contra Zavala Entraba Zavala Se cruzaron dos jugadores Violetas Y parece que alguien tocó al piloto El conjunto Ticó que entraba como piloto Que era Zavala Quedó tendido Porque chocó violentamente Y ahora sí le voy a pedir A Richard Arce A ver cómo vio la jugada Aquí fue rápida Se cruzan dos jugadores defensor Que no protestan absolutamente nada Quedó caído Zavala El árbitro cobró penal Que vio primero usted Faría Bueno, para mí Zavala se cruza En la carrera de los futbolistas De Defensor Sporting Y cuando Zavala va a disputar el balón Bueno, choca con otro adversario Que lo derriba Y le impide hacer el gol Y el árbitro de frente a la jugada Sanciona penal A ver qué vio usted Arce Si pudo ver la jugada Lo escucho Sí señor Se cruza Jefferson Quintana Le pone la mano en el cuello Del futbolista Zavala Y ahí cae Zavala Eso es lo que cobró Chequeo bar Entonces penal Están chequeando el bar Están chequeando el bar Pero si es como usted dice Es penal Si le tocó el cuello Lo agarró del cuello Lo empujó Lo sacó del lugar Es penal A ver qué va a que el penal Salta Juan de Dios Pintado De un lado Y Jefferson Quintana Viene del otro Entonces como un sándwich Y le toca Jefferson Quintana El cuello Parte de la cariña Correcto Va a tirar el penal Ramírez Gracias Arce Va a tirar el penal Ramírez El árbitro ya cobró el penal Ya creo que inclusive El bar ya le dijo Que fue penal Se prepara Ramírez Para rematar el penal Arco quedará Acá en el RRDC Va a rematar Ramírez Uno a uno El partido Entra Juan Ignacio Ramírez Para el penal de derecha Tiro Ramírez Gol Ramírez de penal Violento Arriba Al medio Decreta el tanto En penal Que me dicen Bien cobrado Por parte del árbitro Señor Leodán González Lo remata Ramírez Lo mete dentro del arco Al medio Fuerte Arriba Decreta el segundo Nacional Dos defensor Uno aquí en el parque Francini Transcurren Siete del segundo tiempo Muy bien pateado el penal Por el Colo Ramírez Se llenó el botín Arriba Bien pateado Fuerte Como patean los nueves Con confianza La recuperó el Colo Ramírez Y puso la ventaja No había aparecido Casi el Colo Ramírez En el primer tiempo En el segundo tiempo Dijo Fue penal La tomo yo Lo remató Poco le importó Gana el tricolor Dos a uno Que es mal Es que es mal Cuando había pintado Tiró bajo Saca la pelota Nacional Volvió a tomar escoto Avanzó Tirando centro Largo para Valiente Valiente Procura la pelota La niña Final del campo Lo está marcando El jugador Lozano Va la pelota Valiente Para el ojito Rodríguez Otro centro Cerrado Y peligroso Cabeceó Sin gol El Marcia El golazo Del defensor Marcia Vino el centro El ojito Rodríguez Cabeceó Violentamente Marcia Que recién Había entrado Al campo De juego Y cuando Transcurre En 24 minutos Empató Defensor Lo le decía Estaba buscando El empate Violeta Y empató Marcia Que acaba de entrar Están 2 a 2 Barcia A los 25 minutos Con el olfato De goleador De Barcia Vaya casualidad Cuando debutó Barcia en Nacional El técnico Era Álvaro Gutiérrez Ahora con la casaca De defensor Y sin gritarlo Entró al área Y cabeceó Sin que saliera Rojet Que se quedó parado Lo empató Defensor Error Del triángulo final Ni Rojet Ni Boca Negra Ni Polenta Marcaron a Barcia Solo Y venció Al arquero Rojet Empata El partido Y